400 años de una beatificación, ¿verdad? Y un año santo... Eminencia, reverendísimas, señor Cardenal Rucco y Cardenal Bocos, excelentísimo señor Nuncio, de su santidad en España, excelentísimos señores obispos, obispo emérito de una diócesis de Venezuela, gracias por su presencia aquí entre nosotros, queridos obispos auxiliares de Madrid. Excelentísima señora presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, excelentísimo señor alcalde de Madrid, excelentísima señora delegada del Gobierno, consejeros del Gobierno de la Comunidad Autónoma, concejales del Ayuntamiento, autoridades civiles, militares, jurídicas y universitarias, fieles que estáis presentes en este templo santuario de San Isidro Labrador y quienes seguís la celebración a través de la televisión. Queridos hermanos y hermanas, con esta misa abrimos el Año Santo de San Isidro Labrador, que fue canonizado hace 400 años junto a San Ignacio de Loyola, San Francisco de Javier, San Felipe de Neri y Santa Teresa de Jesús. Hoy, San Isidro está intercediendo por nosotros. La vía en la que él vivió se ha transformado en una gran ciudad, pero su testimonio y su compromiso cristiano tienen gran vigencia para todos nosotros. Es urgente promover el valor de la dignidad de la familia, defender el trabajo digno, cuidar la tierra. San Isidro no fue un teórico de estas realidades que acabo de enumerar, sino que fue un testigo cristiano de la importancia que éstas tienen en la vida del ser humano, en su dignidad de hijo de Dios. Hoy es grande la alegría de la Iglesia que camina en Madrid. Contemplamos a un hombre de nuestro pueblo, a un esposo y padre, que cuidó esta tierra como obra de Dios, que supo dignificar el trabajo humano, que supo contemplar el rostro del Señor y supo descubrir en él a quien es meta de la historia y único salvador del mundo. Contemplamos a un hombre de nuestro pueblo que ha trascendido fronteras con la fuerza de su santidad. Es un santo universal. Hoy, a San Isidro se le invoca no sólo en Madrid y en España, sino que en todos los continentes hay parroquias, ermitas o santuarios dedicados a él. Es imposible medir la efusión de gracia que a lo largo de los siglos ha llegado a los hombres a través de San Isidro en todas las partes de la tierra. Pido que este año santo sea para Madrid un tiempo privilegiado para hacer memoria de San Isidro, para aprender a vivir desde el amor de Dios. Le pido al Señor que este jubileo toque el corazón de todos los que vivimos aquí y de quienes nos visiten. Que sea un año de compromiso personal y colectivo para pensar el presente y el futuro. Para pensar en el diseño que deseamos dar al futuro en los cimientos con los que queremos construirlo, consciente siempre de nuestra historia. La historia de este santo que hoy en nombre del Señor nos congrega en torno a mí como pastor y arzobispo de esta iglesia que camina en Madrid tiene ciertamente una belleza extraordinaria. San Isidro Labrador supo escuchar y vivir de la palabra de Dios con la fuerza del Señor hizo experimentar a quienes vivieron a su lado la caridad en su máximo grado y también con la gracia del Señor hizo visible cómo ha de construirse una comunidad fraterna. Testigos de la fe como San Isidro nos han facilitado descubrir la gloria del Señor por las maravillas que Él obra entre nosotros. Tras las huellas de nuestro patrón la iglesia diocesana que camina aquí en Madrid quiere profesar y recibir el amor de Dios que nos salva. Este santo al que vamos a dedicar un año centró la vida en Jesucristo y así nos muestra la apasionante tarea de ser testigos del Evangelio tal y como Él lo vivió. Las lecturas que hemos proclamado en este quinto domingo de Pascua nos invitan a hacer de nuestra vida una bendición permanente de Dios que es bueno y nos da su cariño y su amor a todas las criaturas y que nos pide que con nuestra vida proclamemos su gloria y hablemos de sus hazañas. En este sentido os propongo realizar tres compromisos en este año santo. Primero estamos llamados a abrir la puerta de la fe a todos los hombres. San Isidro mostraba a la gente la belleza que tiene la vida. Él contaba a sus paisanos de Madrid lo que Dios hace por el ser humano y cómo abre la puerta de su pueblo a todos los hombres. Como Pablo y Bernabé como acabamos de escuchar animemos a conocer a Cristo a ver lo que Dios hace por nosotros a perseverar en la fe. ¿Cuántos somos aquí esta mañana? Cada uno de nosotros tenemos una historia personal. hemos pasado por situaciones diferentes pero ¿os dais cuenta de lo que sucede en la celebración de la Santa Misa? Nada más ni menos que Jesús se alegra de acogernos en su mesa como lo está haciendo ahora mismo. Se alegra con nosotros y nos acoge como somos imperfectos con miserias pero nos acoge el Señor en su mesa. Recordemos que aquí en esta fiesta de San Isidro se hacen realidad aquellas palabras del Evangelio Jesús acoge a pecadores y los invita a su mesa. San Isidro vivió la acogida en su casa en el campo con su ayuda a los otros al prójimo en su cercanía a todos los que con él vivían. La espiritualidad de San Isidro que desea seguir a Cristo con todas las consecuencias se entiende con tres parábolas que nos cuenta Jesús. La primera es la de las ovejas se pierde una deja las 99 y va en su búsqueda. Queridos hermanos una persona con sentido común hace todo lo contrario hace cálculos y sacrifica una para mantener las 99 pero aquí está queridos hermanos la belleza y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Esta fuerza que acogió San Isidro el laborador te busca siempre a ti nos busca pues nadie puede reemplazarnos en el corazón de Dios somos únicos nos quiere y nos ama. La segunda parábola es la de la moneda perdida que es pequeña pero que el dueño no se resigna a perder cada uno de nosotros queridos hermanos somos esa moneda pequeña pero para Jesucristo somos una moneda preciosa. La parábola es la descripción de la gran realidad de lo que cada ser humano es para Dios. Él no se resigna a perdernos no eres parte cada uno de nosotros somos parte del corazón de Dios. Y la tercera parábola es la del padre que espera al hijo pródigo Dios nos espera siempre no se cansa nos abraza nos anima Dios te ama como eres y sabe que su amor puede cambiar tu vida. Hermanos en este año santo abramos la puerta a todos los hombres acerquémonos como se acercó Jesucristo a todos y como nos muestra el amor que nos tiene en estas tres parábolas que os acabo de recordar y que tantas veces hemos escuchado. En segundo lugar como San Isidro descubramos la responsabilidad y compromisos que nos da ser miembros vivos de esta ciudad santa que es la iglesia de Jesucristo de esta nueva Jerusalén de la que nos ha hablado el libro del Apocalipsis hace un instante hagamos ver con nuestras vidas que la iglesia es la morada de Dios entre los hombres aproximemos a Dios a los hombres las gentes de Madrid se acercaban a San Isidro porque sentían la cercanía de un hermano de un hombre de Dios de corazón abierto y percibían una experiencia gozosa de ser iglesia de Cristo Dios está con nosotros queridos hermanos hagamos de la iglesia casa de familia en la que todo se encuentre en un sitio y descubran la cercanía y la presencia de nuestro Señor Jesucristo este año santo es una oportunidad para que nosotros descubramos en la persona de este gran santo que nos acompaña aquí en Madrid y que acompaña tantos hombres y mujeres en tantas partes de la tierra para que nosotros también como él abramos las puertas y sientan la cercanía a través nuestro de un Dios que ama entrañablemente al hombre y en tercer lugar como San Isidro Labrador sintamos el gozo que nos da el sabernos enviados por el Señor queridos hermanos nos conocerán y conocerán al Señor si nos amamos unos a los otros lo nuevo precisamente radica aquí como nos ha dicho el Evangelio como yo os he amado como nuestro patrón San Isidro vivamos conectados con el misterio inmenso del amor de Dios vivamos convencidos de que lo que salva al ser humano es la capacidad de amar y de sentirse incondicionalmente amado y esto nos lo hace sentir Dios el único en esto conocerán que somos discípulos del Señor recordando a San Agustín que decía el que quiere vivir elige amar y esto es lo que eligió San Isidro y esto es lo que nos invita en este año santo a vivir a todos nosotros el que quiere vivir elige amar especialmente en este año santo ofrezcamos como hizo San Isidro el amor de Dios para vivir y para hacer vivir queridos hermanos regalemos en este año santo tiempo a Jesús ya sea personalmente juntos familias parroquias hagamos este camino de San Isidro que hemos preparado el camino que él recorría hagámoslo juntos juntas las familias juntas las parroquias juntos los cristianos y abiertos a todos los hombres regalemos el tiempo a Jesús hagamos el camino de San Isidro visitemos esta colegiata donde permanece su cuerpo el de él y el de su esposa Santa María la cabeza acerquémonos a la ermita de San Isidro y a los lugares en los que él vivió os iremos informando de celebraciones y actividades organizadas desde la diócesis y también en colaboración con todas las administraciones queridos hermanos esto es lo más importante Cristo se hace presente aquí en el altar sentid como San Isidro Labrador el gozo de su presencia en el misterio de la Eucaristía la transformación que nos regala el Señor cuando ocupa nuestra vida nos transforma nos cambia no nos sobra nadie y como nuestro patrón invoquemos a nuestra Señora de la Almudena diciendo Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén